Con cada compra se les va a dar un numerito y participan del sorteo del Día de la Madre. Bueno, ese es otro sorteo que Ofelia le ofrece a las señoras. Sí, sí, se va a sortear el Smart TV, la orden de compras por 2.000 y otra orden de compra más por 1.500. Bueno, impresionante la cantidad de premios para las señoras y jovencitas que vienen a vestirse. Bueno, tenemos de todo el local repleto de color. Hay de todo, sí, hay de todo, hay mucho color. Así que va a seguir ingresando cosas, tienen que ingresar bolsos, tienen que ingresar más calzado. Así que, bueno, a esperarlas para que vengan a ver todo lo que entró. Bien, bueno, tenemos desde lo que nos podemos llevar puesto y también todos los accesorios, porque vemos que hay de todo. Hay billutería. Completita. Sí, hay billutería, hay calzado, marroquinería, hay sombreros también. Todo el tiempo hay que tratar de que entren más cositas. Bien, bueno, repasamos un poquito los colores de esta temporada. Ahora se viene de vuelta el rojo, el rojo no deja de seguir de temporada. El amarillo, mostaza, el verde, que tenés puesto, se viene con todo este año. Así que vamos, el brillo, ahora viene la época de ingresar, así que van a seguir ingresando vestidos, le comento a las chicas. Igualmente tenemos algo de ingresado que está exhibido ya, así que vestidos muy lindos, marcas muy delicadas. Así que, bueno. De todo un poquito. De todo un poquito, sí. Bueno, vemos que hasta los jeans tienen brillo. Todo con un poco de brillo. Todo viene con brillo. Acá, Ofelia, tenés de todos los tipos de indumentaria. Desde brillo a opaco, de vestir, para todo tipo de mujeres. Por eso digo que tienen que venir, que no se asusten, porque tenemos todos los talles. Y cuando decimos todos los talles, es todos los talles.